Durante la ceremonia de ascensos de la Policía Nacional en la Escuela de Cadetes General Francisco de Paula Santander en Bogotá, el presidente Juan Manuel Santos manifestó que se incrementará el pie de fuerza para seguir protegiendo y brindar seguridad a todos los colombianos. Lo primero que hice cuando asumí la presidencia, vamos a aumentar otros 20 mil, ya incorporamos 10 mil, vamos a incorporar otros 10 mil de aquí a marzo del año entrante. Y he tomado la decisión de agregarle otros 5 mil, o sea que vamos a incorporar no 10 mil sino 15 mil policías de aquí a marzo. Además lamentó la muerte del agente de la DEA, James Terry Watson, y ordenó al ministro de Defensa y al director de la Policía hacer los esfuerzos necesarios para ubicar a los responsables. Nuestras condolencias y por favor a los familiares de este agente que estaba cumpliendo con su deber, estaba en Cartagena ayudándonos en una lucha en donde también estamos teniendo éxito, que es la lucha contra el narcotráfico.